Estamos de regreso en Punto de Encuentro y como es una característica del programa, no solo mostramos aquí noticias electorales y de educación cívica ciudadana, sino también cultura, historia, turismo e identidad. Por eso comenzamos nuestro segmento TVO Perú. Tenemos una conexión especial con nuestro canal aliado Media TV de Ayacucho, que nos ha preparado un informe sobre la belleza de este rincón de nuestro país. Irvin Choja nos presenta. Gracias Paloma por el pase. Continuamos esta semana conociendo las maravillas que tiene la provincia de Guante, en la región de Ayacucho. En esta oportunidad conoceremos los atractivos naturales que nos ofrece la selva ayacuchana aquí en la provincia. Conoceremos el distrito de Sibia y más atractivos importantes de esta parte del país. El distrito selvático de Sibia está ubicada a cuatro horas y media de la ciudad de Guanta y al ingresar a la ciudad te da la bienvenida con la vegetación que lo caracteriza. El parque central de Sibia está lleno de plantas típicas frondosas de su zona y la palmera de coco resalta más por su abundancia. El calor sofocante del distrito hace que las bebidas heladas preparados con frutos del lugar sean consumidas con frecuencia para calmar la sed y el calor. A una distancia de cinco minutos del parque está ubicada el parque natural de Sibia, que al ingresar quedas maravillado de los árboles grandes, la abundancia de las flores coloridas y los animales salvajes. El Trigo Sibia está abriendo sus comentarios, la sociedad de los árboles grandes, Y seguimos bailando con Dios. Yochegua también es un distrito selvático de la provincia de Huanta y está ubicado a 40 minutos de Sibia. Este distrito es conocido por su pantano, que alberga una gran variedad de reptiles y vegetación acuática. Asimismo cuenta con su mirador natural, donde se observa la hermosa combinación del río Apurímac con el distrito de Yochegua. A 10 minutos se encuentra el criadero de Paco, pez de la zona y principal gastronomía del lugar, así como la doncella y la chupadora. El distrito de Canaire está ubicado a 45 minutos de Yochegua y la principal producción es el cacao. Por eso el mes de junio se celebra el Festival del Cacao en Canaire. Huanta te ofrece un sinfín de lugares por conocer. Sus zonas turísticas te esperan. Ven, conoce y vive una experiencia sin igual. Impresionantes lugares que nos ofrece la provincia de Huanta en la región Ayacucho. Y cambiando también de tema, estamos en plena semana de carnavales aquí en la región Ayacucho. Y a través del siguiente video, invitamos a todos los que nos ven a nivel nacional a que puedan visitar y disfrutar de esta fiesta colorida. Somos Ayacucho, que persiste en quienes se sienten orgullosos de su identidad andina. Porque disfrutamos del carnaval de las sonrisas, flores, poesía y canto que se entrelazan entre el cielo y la montaña cuando el sol aún alumbra nuestra historia de valentía, nostalgia y llanto. Nuestra música se convirtió en danza y alegría. Las calles sienten los pasos desde las esquinas emblemáticas de una ciudad que recuerda su identidad, compasión y muestra con orgullo su tradición y cultura. Somos ciudad creativa del Bicentenario. Somos carnaval de sonrisas, flores, poesía y canto. Somos Ayacucho. Somos patrimonio cultural de la nación. Vive Carnaval Ayacuchano 2020. Paloma, esta es la tradición que se vive aquí en la región Ayacucho. Adelante en estudios, hasta la próxima semana. Del turismo pasamos ahora a la historia y por eso visitamos el Museo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Hoy conoceremos un poco más de la historia del DNI. Para Mónica Fernández, trabajar en el Museo de la Identificación del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil es una gran motivación, ya que es una forma de mostrar a los ciudadanos la importancia que tiene la identidad en el ejercicio pleno de nuestros derechos. El museo viene funcionando desde el año 2006, pero desde el año 2008 estamos en esta sede aquí en el Centro Cívico. No es un museo bastante dinámico, didáctico, donde nuestros visitantes van a poder conocer mucho más sobre la identificación. Bueno, y también una última exposición que se ha contemplado, que es la del padrón electoral. Un espacio del Museo de la Identificación está concentrado en la historia del Documento Nacional de Identidad. Quienes lo visitan pueden conocer a través del tiempo cómo ha ido cambiando desde la libreta electoral hasta el DNI electrónico. Nosotros en nuestra exposición resaltamos o empezamos a través del libreta electoral de 1931, que es la que podemos observar en este lado. Esta libreta electoral en aquel tiempo fue entregada solamente a los varones mayores de 21 años que en aquel tiempo superan leer y escribir. Este documento, además de los datos personales, la característica también que destaca es que la fotografía del ciudadano estaba enmarcado en el escudo del Perú. Y también vamos a encontrar algunos artículos del estatuto electoral de aquel tiempo. Luego también observamos la libreta electoral municipal de 1946, que se entregó justamente para las elecciones municipales, elecciones locales en aquel tiempo. Muy similar en diseño a la libreta electoral de 1931. Y por ejemplo, en este documento no era obligatorio la fotografía del ciudadano. En el año de 1963 se entregó lo que es la libreta electoral de siete dígitos, que estuvo vigente hasta el año de 1984. Este documento era hecho ya de un material mucho más resistente, que es una cartulina de tres cuerpos. Y un dato también interesante en este documento era considerado la raza de la persona. Por ejemplo, si era blanco, si era de repente mestizo, etc. En el año de 1978 se entregó lo que es la credencial del RIA, que en aquel tiempo fue el registro de identificación de analfabetos. Las personas que no sabían leer ni escribir ya tenían ese documento para su identificación. Precisamente esta libreta electoral manual fue entregada en el año de 1984, estuvo vigente hasta el año 2004. Este documento ya tenía ocho dígitos a comparación del anterior, que solamente tenía siete. Y ya era entregado a toda la población, tanto analfabeta como las que no lo eran. Luego tenemos una libreta electoral mecanizada. En el año de 1996 fue entregada este documento, un año después de la creación del RENIEC. Este documento ya tenía ciertos elementos de seguridad que aseguraban a la persona ser un documento confiable, ser un documento que sí iba a acreditar su identidad. Y ya posteriormente pasamos ya a ver lo que es el tema del DNI, que es el Documento Nacional de Identidad. El primer documento que se entregó fue en el año de 1997, los que fueron los formatos grandes. En el año 2003 ya los menores de edad también son considerados para su identificación. En el año 2005 ambos documentos van a reducirse de tamaño para hacerlos mucho más portables. Y ya posteriormente ya pasamos también en el año 2013 con lo que es el DNI electrónico. En una primera etapa dirigido a instituciones públicas o privadas que tuviesen con el RENIEC. Y desde el año 2016 ya para toda la población peruana que deseaba tenerlos para su identificación. En la actualidad el DNI azul y amarillo llevan elementos de seguridad incluidos en su proceso de fabricación para evitar su falsificación. Justamente el DNI azul y el DNI amarillo, el de menores, están hechos con un papel especial al cual se le conoce como papel moneda. Y también tiene una mica que lo protege, el cual se denomina feminericente. Estos son materiales especiales, no hechos para el RENIEC, para de alguna manera asegurar que los documentos sean auténticos. Tenemos el papel, en el papel vamos a poder encontrar lo que son tres elementos. El primero que es el escudo del perú que es una marca de agua. El segundo que es un hilo de seguridad que cuando los ponemos a luz ultravioleta va a resaltar el color rojo y blanco de la bandera del Perú. Y también tiene una inscripción en letras blancas que dice República del Perú. Y también una franja brillante que dice la palabra Perú repetidas veces. Y en la filmina vamos a poder encontrar lo que son las palabras identidad, tanto en el anverso como en el reverso, pero que solamente es visible con luz ultravioleta. Mónica Fernández nos cuenta que gracias al DNI electrónico, el RENIEC recibió un premio en el 2015 durante una conferencia latinoamericana de imprenta de alta seguridad. Por sus características de seguridad, funciones y rol como instrumento de identidad digital para los servicios del gobierno y comercio electrónico. Los que vamos a poder observar y destacar van a ser los que son expuestos a luz ultravioleta, que justamente son los símbolos NASCA que vamos a observar. También el DNI electrónico posee un chip pictográfico que almacena información personal de ciudadano, contiene la información dactilar también de este. Y las credenciales para las firmas digitales, al igual que los datos personales también del ciudadano. También vamos a observar la fotografía, que está en este caso al lado izquierdo del documento. Al 2020 son alrededor de 35 millones 377 mil peruanos, entre menores y mayores de edad, dentro del territorio nacional y en el extranjero, quienes cuentan con el documento nacional de identidad. El Museo de la Identificación hace una invitación a los ciudadanos que deseen conocer más sobre la historia del DNI, padrón electoral, formas de identificación y labor que realice el RENIEC en el país. Estamos ubicados nosotros en el Giro en Bolivia 1.09 en el Centro Cívico, no como referencia al Centro Comercial Real Plaza. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 1 y por la tarde de 2 y media a 5 y también los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ahora es momento de nuestro segmento Diccionario Electoral. Registros hábiles Son aquellos registros que se encuentren en la última actualización del padrón y que no estén suspendidos en el ejercicio de su ciudadanía. Son verificados comprobando la autenticidad del número de DNI, los nombres y apellidos, y se comparan con los datos de la última actualización del padrón. Adquisiciones Es el valor de los bienes o servicios que se adquieren mediante un gasto o se reciben como transferencia en especies. Asistencia técnica Servicio que ofrece la OMP para procesos electorales, a las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas que así lo soliciten. Seguimos con la historia, esta vez gracias a nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo, que nos cuenta un pasaje del origen de la Universidad Nacional de Trujillo. Esto gracias a su segmento 200 Años de Libertad. Bienvenidos al microprograma 200 Años de Libertad. El 10 de septiembre de 1947, don Vicente González de Orbegoso y Moncada entrega al rector de la universidad, en aquella época el doctor Atenor Orrego, 30 hectáreas de su fundo San Andrés para la construcción de la ciudad universitaria. El gestor de esta donación fue el ilustre don Víctor Raúl Haya de la Torre. La ampliación posterior llegó a 40 hectáreas, que es lo que hoy ocupa una de las ciudades universitarias más hermosas de nuestro país. Quien consiguió el préstamo inicial del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente del Perú, entre 1962 y 1968. Y continuamos absolviendo las dudas de los ciudadanos que nos hacen llegar, esta vez por las redes sociales. ¿Qué es una alianza electoral? Es el acuerdo que con fines electorales suscriben dos o más organizaciones políticas inscritas. La alianza electoral se inscribe bajo una denominación y símbolo común y se considera única para todos los fines durante su vigencia. ¿Quiénes pueden solicitar una copia del padrón electoral? Los representantes legales de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas que para el efecto se constituyan siempre que estén inscritos obtengan inscripción vigente ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Llegamos al final del programa. Un saludo a los canales aliados que retransmiten Punto de Encuentro. Los invitamos a seguirnos cada fin de semana en los canales 44 y 516 de Movistar y las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con imágenes de Promperú que nos recuerdan y nos muestran las bellezas escondidas de nuestro Perú. Conmigo será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!